DJ Lloray ¿Cuántos días más llorar y llorar? Ay, amor Termina ya, no hagas más grande Más triste, tu adiós Ese adiós que se acerca y más Más y más, como oscuridad Y la culpa la tengo yo Por no saber amar ¿Cuántas noches más sufrí, sufrí? Ay, amor Termina ya, no seas tan cruel Y sea un fin, adiós Estoy consciente de que yo Ya no debo quererte más Más que nadie lo sabes tú Tú, tú y yo y nadie más Te vas a ir un día Serás el más triste de mi vida ¿Cuántas noches más me queda de ti? Ay, cuantas noches más me queda sin ti Porque te juro que te voy a ser feliz Ay, como nunca lo fuiste Cuántas noches más sufrí, sufrí Ay, amor Termina ya, no seas tan cruel Si al fin, adiós Este adiós que se acerca y más Más y más, como oscuridad Más y más, como oscuridad Y la culpa la tengo yo Por no saber amar Que vas a ir un día Más y más, como oscuridad Serás el más triste de mi vida Cuántas noches más me queda de ti Ay, cuantas noches más me queda sin ti Porque te juro que te voy a ser feliz Ay, como nunca lo fuiste Más y más, como oscuridad Más y más, como oscuridad Al amanecer Siempre un tenso mi cuerpo sintió Entonces busqué Tu cuerpo en vano y estaba tu adiós Y yo recordé Que hacía tiempo lo nuestro acabó Y no sé por qué Hoy como siempre pienso en nuestro amor Más y más, como oscuridad Que será de mí Si cada noche se apodera de tu mar Es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va Más y más, que será de ti A veces pienso que un día volverás Porque tú al fin También mis besos muchas veces no darás ¿Qué será de mí? Si cada noche se apodera de mi mar Es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde amar Más y más, que será de ti A veces pienso que un día volverás Porque tú al fin También mis besos muchas veces no darás Ay mamacita Tú eres así Sueño con tu voz Y está metida muy dentro de mí Mi gran obsesión Está en la puerta pendiente de ti Y mis besos son Dos mares muertos de tanto sufrir Porque con tu yo Un largo plazo sin verlo de mí ¿Qué será de mí? Si cada noche se apodera de mi mar Es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? A veces pienso que un día volverás Porque tú al fin También mis besos muchas veces no darás ¿Qué será de mí? Si cada noche se apodera de mi mar Es que yo sin ti Es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va a ser Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día 15 de noviembre a las 12 del día La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Soy la canción Quiero llorar Con amor Kiko Rodríguez Ella no dio despedida Ni me invitó a la catedral Por los quismosos del pueblo Llegué hasta la iglesia Murieron mis sueños La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio va a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vida en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Con este mazo Me despido A poste los sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor Que me enfrenté a la competencia Y me enfrenté a la competencia Y me levanté a la competencia Y me levanté a la competencia En esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tiene compasión Baby Baby No fui el primero Ni último Que pierdo Y si ella retorna Y si ella retorna Y se convuelve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Escucha Escucha las palabras Quizás me lo veas comprender Quizás no entiendas la narrativa Pero algo te puedo prometer No quiero hacerle daño a tu vida Quizás no lo puedas comprender Quizás no entiendas la narrativa Pero algo te puedo prometer No quiero hacerle daño a tu vida De ese amor que ayer fue lumbre Y se encuentran las cenizas Serán épicos los besos Hoy solo es con tal saliva Llevo dos años pensando Expresando que le hago Ay pa' volverte a querer Puse mis fuerzas Mas todo fue en vano Amor enterrado No vuelvo a renacer Intente exigirle al alma Que te amara Amenazando al corazón Con un puñal Como un zombie Cuando tú me acariciabas Ni mi carne has podido provocar Si pudiera volver al pasado Yo no tengo el poder Pobre de los niños Pero no te amo Romeo Es al lado Aquí yo te amo Óyelo Yo no tengo el poder Píntame la cara Yo también te voy a ayudar A ver quién más provoca carcajas Tú y yo payasos Fantaseando por su amor Y ella ni devuelve la mirada Así la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos A un amor emocional Y sé a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores Que causan Las chanzas Señalas Se ríen así sin piedad Pero son Amores Ingenuos Despiertan Sarcasmo en la vecindad Hoy aparentemente Ella es feliz Y se burlan de frente De ti y de mí Y que mal es la lente La careta no disfraza el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Así la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos A un amor emocional Y sé a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores Que causan Las chanzas Señalas Se ríen así sin piedad Pero son Amores Ingenuos Despiertan Sarcasmo en la vecindad Porque aparentemente Ella es feliz Y se burlan de frente De ti y de mí Y que mal es la lente La careta no disfraza el dolor El rostro alegre Romeo Amores Amores todo el rostro Quizás uno por cada siglo No se hay felicidad Siempre llega la maldad Me siento tan orgulloso De que seas mi compañera Que nos dimos en la vida El que dirá la sociedad Desde el día que le dimos Primicia a la relación Tu familia envidiosa Se opuso y no se les dio Diosito Tú que miras desde el cielo No respetan tu creación Haceme una borradora Pa' borrarle la maldicia Luego quiero una tierra Pa' cortarle toda envidia En mi Chile mexicano Bien picante Que de dos Da la lengua venenosa Que puso en peligro Nuestro amor Respetan lo bonito Que es estar enamorado Que un cubre con amor Pues se siente millonario El dinero es Comparándola al amor La gente compra muchas cosas Pero nunca un corazón ¡Ay! Desde el día que le dimos Primicia a la relación Tu familia envidiosa Se opuso y no se les dio Ay Diosito Tú que miras desde el cielo No respetan tu creación Haceme una borradora Pa' borrarle la maldicia Luego quiero una tierra Pa' cortarle toda envidia En mi Chile mexicano Bien picante Que de dos La lengua venenosa Que puso en peligro Nuestro amor No respetan lo bonito Que es estar enamorado Que un pobre con amor Pues se siente millonario El dinero es un precio Comparándolo al amor La gente compra muchas cosas Pero nunca un corazón ¡Ay! Ahora ando con el bien ¡Eh! ¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni pleno? Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una querella Que este abuso se resuelva Yo por su amor Llevo un delirio que me enferma Yo por su amor Me merezco una recompensa Yo por su amor He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor Por el daño causado y te demando Yo por su amor Románticamente Románticamente Raúl Llega con el cacique Dime Bienvenido Bienvenido Que buena onda Que buena onda Hola Yo creí en tus palabras, en tus besos Para mí no había nada más que tú Pero veo que tú grabas con mi vida Y por mi pecado a Dios perdón de ti Ante él estaba ya comprometida Con el hombre que he elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré pero será un mejor final Vete, de veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete, yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete, alébrate de mí Me encanta esa vaina, me encanta Hola Chino Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré pero será un mejor final Vete, de veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete, yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete, alégrate de mí En mi silencio y mi soledad A romper con mi silencio y mi soledad ¡Suscríbete al canal!